Un tránsito voy a hacer En el banco que abrieron a callar Que ché, que se va a vencer Si en ochenta días lo he esperado Un montón, un montón, es complicado Me pide que mal alejo me han tocado Estoy un poco, desesperado Un papillito con un número en la letra Lo que dice que no sale tanto Ya van a las dos bebés No salen ahí, no salen ahí Hace dos horas que ya estoy aquí Se fue la luna que me di a cambio Ya van a las dos bebés No salen ahí, no salen ahí Y ahí viene el rey, no, el cheque El cheque que se ve y la cola, la cola, la cola No te lo apagas, tu cola, mi cola, la cola No salen ahí, no salen ahí La cola que se mueve y no salen ahí El cheque viene rebotado El cheque no tiene fondo No salen ahí Llegaron de limpieza y no salen ahí Cuando la dura en la letra ahí La única que no sale tanto Ya van a las dos bebés No salen ahí, no salen ahí Hace dos horas que ya estoy aquí Se fue la vieja que me di a cambio Ya van a las dos bebés No salen ahí, no salen ahí Hola, se llama una rey